Cuando uno tiene diabetes, el cuerpo no utiliza o guarda azúcar apropiadamente. Esto puede causar cambios en los vasos que transportan la sangre a través del cuerpo, incluyendo los ojos. Cambios en los vasos sanguíneos pueden causar daño a la retina y la visión, y desarrollar una retinopatía diabética. El oftalmólogo puede realizar una cirugía llamada viterectomía para tratar el ojo afectado por la diabetes. Para comprender cómo el ojo afectado por la diabetes afecta su visión, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Los rayos de luz son enfocados en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica, la cual provee la visión lateral o panorámica, y la mácula, el área pequeña en el centro de la retina, que provee la visión milimétrica, permitiendo ver detalles con claridad. La retinopatía diabética proliferativa, o RDP, es la etapa de la diabetes en la que vasos sanguíneos anormales se forman en la superficie de la retina. Esto se llama neovascularización. La RDP hace que muchos vasos sanguíneos se cierren, bloqueando el flujo de sangre hacia la retina. La retina responde creando nuevos vasos sanguíneos anormales que no proporcionan un adecuado flujo de sangre, y pueden ocasionar sangrado y cicatrización en la retina, causando arrugamiento y un posible desprendimiento de la retina. Su oftalmólogo puede recomendar una vitrectomía cuando hay cicatrices en la retina, cuando se ha desprendido o cuando hay sangrado en el humor vítreo del ojo. Normalmente la operación es ambulatoria y se realiza en un quirófano. Durante una vitrectomía, el oftalmólogo usa un microscopio quirúrgico e instrumentos pequeños que remueven la sustancia gelatinosa del vítreo y la sangre en la parte posterior del ojo. Esto permite que la luz se enfoque de nuevo correctamente en la retina. Cicatrizaciones pueden ser removidas en la superficie de la retina para que ésta vuelva a su posición normal. Un tratamiento láser puede usarse para prevenir el crecimiento de vasos sanguíneos anormales. Para que la retina sane en su posición correcta, el oftalmólogo coloca una burbuja de gas o aceite en el espacio del vítreo. Se le puede indicar que mantenga la cabeza en ciertas posiciones mientras la burbuja fija la retina en su lugar. Siga las instrucciones del oftalmólogo para que su ojo sane apropiadamente. Como en cualquier cirugía, la vitrectomía tiene riesgos de efectos secundarios y complicaciones, tales como hemorragias e infecciones oculares, desprendimiento de la retina cuando ésta se desconecta de la parte posterior del ojo, cicatrices nuevas o recurrentes dentro del ojo, nubosidad o cicatrización de la córnea, nubosidad del cristalino o cataratas, caída de párpado, aumento en la presión ocular o glaucoma, pérdida de visión y necesidad de otros tratamientos con medicamentos y cirugía. Asimismo, el problema ocular puede continuar o empeorar. Otros tratamientos para la retinopatía diabética pueden estar disponibles, dependiendo de lo que el oftalmólogo note en su ojo. Estas opciones pueden incluir medicamentos inyectados o cirugías. Su oftalmólogo puede explicarle la razón de optar por una vitrectomía en su caso. La retinopatía diabética no tiene que ser tratada, pero una falta de tratamiento puede causar hemorragias en la retina, cicatrización o desprendimiento que pueden conllevar a pérdida de la visión o del ojo. El objetivo principal del tratamiento es prevenir una mayor pérdida de la visión y aunque no cura la retinopatía diabética, es efectivo para ayudar a mantener la visión. Asegúrese de cumplir todas las citas con el oftalmólogo después del tratamiento. También debe llamarlo inmediatamente si experimenta cambios en la visión. El monitoreo de la visión es vital para cumplir el objetivo de preservar su vista.